¿Qué es lo que se llama? ¿Algo? ¡Di algo! ¡Algo! ¿Di algo? ¿Dónde estoy? En mi casa ¿Dónde estoy? ¿Qué onda gente? Esto es Just Looky Di, 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 di Di, 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 di Bueno, hoy vine a casa de mi amiga Larisa porque vamos a debatir que las ventajas de ser hombre contra las ventajas de ser mujeres muchas personas lo han hecho pero no tienen así como a un representante entonces prometo poner el nombre de los hombres en alto por decir, nosotros no suponimos de cólicos y nosotros no suponimos de cáncer de próstata pero o sea a ti a fuerzas te da a nosotros no obvio si todos los hombres lo pueden desarrollar pueden desarrollarlo si no se cuidan claro que si cuídense pero aun así las niñas son mas manipuladoras y eso está mal somos mas inteligentes para manipular eso es muy diferente no, de hecho yo el otro día estaba platicando con una amiga y dijo que ya es como por default que una mujer le gusta hacer sentir mal a los hombres que ventajas tuviste en las mujeres que los hombres no tengamos paciencia madurez ay ajá ninguna de las obvio si obvio no a ver lo vamos a contar así que hace un hombre cuando una mujer no se empieza a jugar con el hombre y es un juego hartante y ustedes lo saben que hace el hombre un hombre sea amigo sea novio no hace nada porque no la armamos ya todos en cambio ustedes son las primeras y dicen ay ya déjame entonces no son pacientes osea si un hombre te lo hace osea que tu y yo empezamos a jugar así yo pues ya ni pedo si eres una mujer si me aguanto pero si eres una mujer que me cae bien pero no tienen paciencia ya viste lo acabas de decir no tienen paciencia si tenemos paciencia a ver como que y esa es toda la paciencia que tienen un hombre obvio no que los hombres no se dan cuenta de las pequeñas cosas a ver pequeños detalles en eso no se dan cuenta pues es que que? si no hablan es como el típico este que tienes? nada que tienes? tenemos que estar ahí eso es mucha paciencia de un hombre también de las mujeres están diciendo nada y nada y que ellos no se den cuenta ah pues es que para que nos tenemos que dar cuenta cuando nos lo pueden decir y cuando ustedes la riegan obviamente tienen que dar cuenta porque ustedes lo saben pero hay cosas que exageran como cual? imaginate que tu novio sale con una amiga como reacciona? dependiendo que amiga si yo salirá contigo es diferente y bueno conociendo a sus amigas digamos que no me agradaria mucho la idea a ver exactamente pero que tal si tu no conoces a una amiga que es como su toño pero tu no la conoces simplemente dice ah salí con no se pongamos de un hombre a la par Ana Barbie lo que sea este tiene una amiga que se llama Ana Barbie y sale con ella pero tu no la conoces no te ha platicado de ella por X o por Y tu no la conoces imaginate que es una amiga que no conoces tu como te pones no me parecería al principio tendria que conocerla a ver porque la tienes que conocer porque tienes que calificar a sus amigas a ver recuerda esto y eso es algo que todas las mujeres creo que deben de saber fuera de ustedes de su relación existen otros mundos que se llaman amigos y amigas familia escuela y no todo tiene que girar alrededor de ustedes no les tenemos que contar todo porque no ustedes piden lo mismo piden que les explique a uno las cosas y si no les parece tomar un escritorio ni siquiera se detienen a pensar las cosas no generalices porque yo no soy así ay y tu tambien entonces Karen así que generalizandos 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 ¿cuantos casos has escuchado de lo mismo? muchos menciona alguno muchos de mis amigos no los quiero ventanear ven por eso las mujeres no podrían ganar un debate ahorita porque tienen una muy mala representante pues defiendete obvio no a ver ¿cuanto tiempo les toma a un hombre cortejar a una mujer realmente como se debe? con decirle oye esto es bonita cuando nosotras le tardamos como una hora arreglándonos ¿crees que eso es demasiado? que ya hicieron demasiado por nosotras osea ustedes buscan que nosotros les diga mas bonita si que es asi no? claro y yo se que nosotras esperamos que ustedes lo hagan pero muchas veces nosotros lo hacemos y ustedes son asi como que ay gracias pues es que te vi y luego ¿que tienes? nada pues es que si si a ver yo me arreglo para mi wow en cuestión de arreglar los problemas ustedes son mas asi como que ah si? bueno y se quedan con el coraje y no dicen a ver porque somos pacientes y preferimos y si nosotros reclamamos ustedes si se desesperan y son pacientes a ver si nosotros tenemos algo que reclamar y nos tragamos del coraje es para no tener problemas no obviamente y luego lo generan peor al doble no es cierto claro que si pero es porque ya existe algo muy malo no yo pienso que las mujeres son mas son mira defectos que yo veo en las mujeres son desesperantes tienen cólicos tienen una semana en la que las puedes tocar y las otras 3 semanas que quedan del mes tampoco las puedes aguantar porque ya viene otra vez o miento defectos que yo veo en los hombres son descuidados tal vez ok pero eso es fuera de la relación yo estoy diciendo cosas que dentro de la relación también a ver como que son descuidados yo muy 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 descuidados cuando hay un real interés perdón pero no no somos descuidados ah bueno muy diferente a las personas que me han tocado conocer anteriormente si son descuidados entonces yo que puedo tener a ver que otro defecto es según son muy pacientes no lo son si lo somos no lo son que si obvio no lo son que si Larisa obvio somos mas obvio somos mas a ver es como cuando imaginate que vamos al cine vale y todavia y te digo Larisa que pelicula quieres ver y a lo que ustedes responden la que tu quieras no yo si tengo criterio ay disculpen es que entonces tu tienes criterio pero cuantas de tus amigas no sabes que cosas no la que quieras ay no que huevas a mi no y de ahí parte una discusión infinita de es que pues yo te traje al cine para ver la que tu quieras si pero yo estoy bien con la que tu quieras es una flojera no tampoco osea pero a ver si nosotros ya vamos como 10 veces escogiendo la pelicula ustedes tampoco tienen criterio tampoco es de decir oye mi amor ahora quiero que te interese lo que a mi me gusta yo amo las peliculas de machete oh si yo amo las peliculas de machete y yo las de amor entonces imaginate que salimos y te digo oye Larisa ya escogiste la vez pasada ahora vamos a ver machete si porque empiezan con sus cosas de ay es que ahí hay sangre ay es que ahí hay esto ay es que hay esto y te quedas de pues ni que saliera la sangre azul eh entonces sale roja roja la sangre roja 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 si roja mira como dicen ahora ven ese tipo de chicas son las que no usan su materia gris como deberían deja el paz lo corta no no ve entonces como vas a querer a alguien que ay es cuando nunca escogen y cuando escogen es porque ya están de malas y ya lo peor del caso es que si fueras tu una de esas chavas sería como ponle tu vamos a ver una de amor y es algo así como de a los hombres nos da hueva y preferimos dormirnos o fingir que ponemos atención no me gusta estar cerca de ti por decir otra cosa que yo veo así en las mujeres que me harta así que me es súper súper harta aparte del no sé es cuando se enojan de la nada y no es que la reguemos simplemente que hay cosas con las cuales no se deben de enojar como cual salir con tus amigos con tus amigas aclaro amigas o tus amigos y amigas te enojan pero amigas amigas que lo que los hombres no entienden es que muchas veces nosotras si sabemos que tipo de amigas están rondando a tu amigas no es cierto son claro que sí no saben simplemente las cosas te apuesto a que si tu novio tiene una amiga que tu sabes como mujer que es más bonita que tu y eso lo sentimos los hombres pero nos aguantamos por respeto no me pasa ahora resulta no me pasa Megan Fox se queda corta no? no me pasa no me pasa entonces por qué te sientes celosa? entonces estás desconfiando en tu pareja ustedes también son desconfiados pero no lo decimos claro que sí muchas veces lo sacan a flote obvio sí obvio no obvio sí y peor mucho peor porque es así de ah saliste con tu amiguito muy bien entonces yo también tengo permiso de salir con mis amigas no? y saliste con tu amigo y yo sé que tu amigo te echa el perro y yo sé que tu amigo pues tiene carro y te gusta su carro verdad? yo también los he visto como se enojan y porque tiene dinero ay pero como ese güey si tiene dinero pues te vas con ese güey no? y por qué no sé qué y por qué no sé cuánto ah sí? tiene un ojo verde y el otro azul? sí no? te gusta porque los míos son totalmente cafés caca entonces por eso también ustedes se enojan son igual que una mujer y yo los he visto y son muy dramáticos y no lo hacen? a ver hagamos de cuenta que tú y yo salimos bueno ay yo qué culpa tengo pero tarado si brinco si eras entonces bueno ella va bueno ajá salimos hola César ay hola mi amor bueno supongamos que él y yo salimos y supongamos que hace algún tiempo cuando lo conocí me gustaba entonces si nos hicimos muy amigos y ahora nos pegamos y ahora nos decimos groserías y demás el gusto nos quita yo trato con todo el respeto perdón pero yo le trato con todo el respeto a Larisa yo nunca la he insultado ni me llevo con ella pero qué dijiste? supongamos que él me gustaba entonces si yo decido salir con él porque ahora es mi amigo entonces si te quedas pendurando así como que ah pero te gustaba no? entonces no me hagas idiota obviamente sales con él porque pues o sea si es tu amigo pero de todos modos te mueve el tapete qué tal? si a esa persona tú también le gustas y te da un beso y como a ti te gustaba antes de todos modos ese gusto nace otra vez brota porque nunca se te quita o sea discúlpame o sea si veo una chava así muy guapísima en la calle pues tú la ves y la ves guapa y dices ay qué bonito no? ajá y después esa chava se vuelve tu mejor amiga y te pega y demás pero de todos modos en tu cabeza si tengo una amiga sí está bien buena ok y a tu novia casualmente ustedes son tan idiotas que les cuentan o sea te cuentan ay mi amor es que pues ahora es mi amiga pero... pero... se llama confianza confianza o sea si conoces ese significado confianza si están contigo imagínate bueno a ver ok ok es que tú estás diciendo la parte en la que bueno se carecen las mujeres por cierto au ok tú lo estás diciendo en modo de que a ti no te dan celos pero hay hombres a los que sí les dan celos no perdón obviamente sí hay hombres o sea no puedes generalizarle nada pero la mayoría de los hombres y digo la mayoría porque todos mis amigos en lo personal hemos quedado en obviamente esta discusión creo que es muy común entre amigos pero todos hemos quedado en eso o sea que realmente si tú le cuentas algo a tu pareja es porque le tiene la suficiente confianza de contárselo lo malo es cuando las mujeres y ahí es cuando empiezan los secretos empiezan con ah te gustaba ¿no? y tú de oh sí pero estoy contigo o sea si estoy contigo es porque tú me gustas más y saliste con ella ¿no? sí no le quita el hecho de que es mi amiga mmm ya entonces hacen su berrinche su coraje nos reclaman bueno y si no les gusta porque siguen ahí porque las queremos y les tenemos confianza entonces se acabó entonces a ver o sea tú estás condiciona ¿tú condicionas relaciones? ¿tú condicionas relaciones? ¿por qué no está muy mal? pienso que una persona es como es eso es lo único que pienso y hay que respetarlo o sea si yo quisiera estar contigo y tú eres de esa manera y tú piensas de esa manera y yo pienso de esa manera entonces yo debo de ceder ante ti siempre hay una persona que debe de ceder siempre en este caso es la risa cállate porque siempre hay alguien diferente obvio o sea obvio pero normalmente es el hombre a ver hablemos nada más de nosotros dos ¿tú como eres? como que dilo yo soy feo no pues yo hasta eso creo que como persona digo me voy a basar en lo que medio me han dicho de mi porque no soy muy bueno como analizándome me han dicho que soy como muy noble y honesto con las personas y a raíz de eso y digo ella me conoce bien si miento en algo lo primero que va a hacer es golpearme este soy muy directo pero ya hablando de una relación pues no sé me gusta procurar a la persona con la que estoy me gusta no sé igual y igual y decirte sabes que tengo tiempos en esto, en esto, en esto, en esto y como que compartirlo contigo pues ahorita no podemos pero mira tal día si podemos y tal día no lo cual es malo porque normalmente las mujeres son controladoras y quieren que veintiséis horas de veinticuatro horas que dura el día estemos con ellas y es algo así de vuelvo a repetir no todo gira en torno a ellas puede que algún día con alguna mujer que sea la indicada pero por ahora equis somos chavos o sea tenemos derecho a emborracharnos tenemos derecho a ir a fiestas conocer más gente amigos amigas y es algo que las mujeres normalmente no aceptan me vas a dejar mentir dije normalmente tienes razón tienes razón tienes razón o sea siempre vamos a estar conociendo más personas o sea eso es inevitable sea de trabajo sea de escuela sea de lugares donde recibes obviamente o fiestas o fiestas obviamente pero pues siempre tiene que existir ese respeto deja ese celular hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si ustedes apoyan a los hombres dale like a este video y si apoyan a las mujeres dale like a este video también y ponlo en los comentarios a quien apoyas si quieres que salgan más videos Larissa lo cual dudo ponlo aquí en los comentarios y bueno nos vemos en el que sigue Bye! Bye! Bye!